No puedo creer que tenías 20 en Floricienta. Yo quería hablar después de la tarde en Floricienta. Sí, sí, 20-21. ¿Y qué pasaba por tu cabeza, Flor? A los 20. Uf. Yo no era muy consciente. Disfrutaba mucho lo que hacía. La pasaba bien. Trabajaba un montón. En esa época era como... todo era trabajo. Viajaba. Después vinieron las giras y fue un montón... fue descubrir y... Todo era surrealista. Para mí era todo increíble. Yo lo vivía como así. Por suerte, en algún punto, yo me acuerdo que iba a terapia y decía, yo te juro, para mí no soy la de los carteles, le decía a la terapeuta. Yo no me veía que yo era esa persona. Para mí era como los rulos y todo. Me sentía como identificada con la esencia, pero no con la... Con la imagen. Quizás necesité hacer eso para despersonalizarme un poco. O para personalizarme, para resguardarme. Lo que yo me he quedado. Gracias.